Te conocí en la disco bailando y rápido loco quedé contigo Me le pegué y le di al oído si quería quedarse conmigo Flotos peleando, flotos jugando, flotos sudando, flotos peleando Señor y vamos a vivir la vida bien, ven que más te sientes va a dar pa' que conmigo te quedes Yo no lastimaré tu corazón mujer, algo así no puedo hacer o me condenaré a quedarme sin ti Tú eres la fuente y de tu agua quiero yo beber, llegar más allá aunque esta sea nuestra primera vez Me tocan las estrellas llenándote de bracer, sintiendo tu piel, sudando, calentándome Te conocí en la disco bailando y rápido loco quedé contigo Me lo pegué y le di al oído si quería quedarse conmigo Flotos peleando, flotos guayando, flotos sudando, flotos peleando Loco me dejaste cuando quise yo a ti perrearte Me peguí solita, me soltaste, tú me coqueteaste y yo con ganas de marronearte Vámonos que se nos hace tarde Pa' desplodarte en hoteles fui elegante, viviendo las películas de gaste Pa' desplodarte en hoteles fui elegante, viviendo las películas de gaste Loto peleando, flotos guayando, flotos sudando, flotos peleando Flotos peleando, flotos peleando, flotos peleando, flotos peleando Loco me dejaste cuando quise yo a ti perrearte Te conocí en la disco bailando, flotos jugando, flotos sudando, flotos peleando El Ghetto Star, DJ Blass, El Draft, 2005 Joseph Hill, Chancho Records El Ghetto Star, DJ Blass, El Draft, 2005 El Ghetto Star, DJ Blass, El Draft, 2005